Más información www.mesmerism.com 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 www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Más información www.mesmerism.com Y a mi gloria, y es así, es lo que es, y amar, no es lo mismo. Y siempre es más grande el amor que el cariño. Y siempre es más grande el amor de tu amor. Puedes decir que falle yo A falle tú Siento que no es el mismo Sigamos siendo un mejor Siento que no es el mismo 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 Quiero vivir Con la ilusión De que algún día me amabas No importa el tiempo Siento que no es el mismo 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 BESA, 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 BESA ¡Dumbre el público! BESA, 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 BESA ¡Nadio que baja se equivoca el público! No quiere vencer, quiere... ¡Mascada! 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 Si Danayeli ya no tocó las manos y están sudadas y están heladas... ¡Sudadísima! 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 ¡Mojada! ¡Joder la gente y la mojaste! ¡Sí! ¡No la agapaste! ¡No la agapaste! ¡Pero también eso es mío! ¡Está bien! ¡No!